Bueno, vamos a analizar esa previa del Real Madrid Athletic Club de Bilbao. Dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Jaime Rengue, bienvenido a tu canal madridista. Y te recuerdo que si no estás suscrito, no te esperes más para estar al día acerca de la mejor actualidad y de las mejores noticias del Real Madrid y del mundo del fútbol en general. Quiero empezar analizando un poco el tema de la rueda de prensa que ha dado hoy Carlo Ancelotti con las pertinentes novedades y lo más destacado y luego hacer un poquito de reflexión acerca de un tuit que nos ha dejado Iker Casillas. Por un lado, el tema Carlo Ancelotti, quien ha dicho que Eden Hazard entra por fin en convocatoria. Convocatoria que, por cierto, veis a continuación en pantalla. Ha querido ratificar que la baja era por una gastroenteritis y que no tenía nada que ver con ningún tipo de lesión, ni de tobillo, ni de rodilla, ni nada que sea referente al fútbol. Ha sido algo absolutamente fortuito, externo al fútbol en este caso, pero que lógicamente le ha llevado a perderse un par de partidos más con el Real Madrid. Ha destacado también que ha estudiado el Athletic Club de Bilbao, el equipo menos goleado de primera división, que es un equipo muy compacto. Yo coincido totalmente con Carlet, un equipo que es muy difícil. La suerte es que los tenemos en casa porque el Athletic Club sí que es un equipo que creo que se nos atraganta más en San Mames que no en casa por líneas generales. Quiero decir, yo, por ejemplo, el año de la Liga del COVID fui a ver el partido en el Bernabéu, empataron a cero y Unai Simón se cascó el partido de su vida, la verdad. Pero bueno, tengo fe en este Real Madrid y creo que va a presentar una alineación como la que veis a continuación en pantalla. Creo que esta vez va a ser la guardia pretoriana de Carlo Ancelotti más Lucas Vázquez. Esta vez creo que va a optar por Lucas Vázquez, ya por un tema de eliminación. Primero fue Rodrigo en Champions, luego fue Marco Asensio en la anterior jornada liguera y creo que esta vez le va a dar un poquito de cancha al bueno de Lucas Vázquez, que también se la tiene ganada, la verdad. Decir que bueno, que el Real Madrid tiene enfrente, bueno, segundo partido de este Tourmalet. Dentro de unas pocas jornadas se vuelve a enfrentar al Athletic Club porque es un partido, recordemos, aplazado y por consiguiente el siguiente partido ante ellos va a ser correspondiente a la segunda vuelta y va a ser en San Mames, que va a ser un huesazo tremendo, con lo cual máxima concentración para un equipo muy bien trabajado por parte de un entrenador muy experimentado y bueno, que yo creo que sus logros lo avalan en la primera división como es Marcelino, un perro viejo de la primera división. Máximo respeto a un histórico como es el Bilbao, que se deja especialmente la vida ante el Real Madrid, con lo cual, insisto, el Real Madrid tiene que ir pensando que ahora es donde tiene que sacar la mayor parte de la ventaja, sobre todo teniendo en cuenta que Atlético de Madrid y FC Barcelona, bueno, y Sevilla también, que son sus más inmediatos perseguidores junto a Real Sociedad, pueden quedar fuera de competición europea o por lo menos de Champions League y por consiguiente ganarían cierta ventaja en el sentido de que podrían preparar mucho mejor y dar mucho más descanso a sus futbolistas con respecto a lo que lo podría hacer el Real Madrid. Y destacar también que Vinicius Junior ha sido galardonado con el premio a mejor jugador de la liga del mes de octubre del Real Madrid, se ha llevado el trofeo Mau conforme ha sido el mejor futbolista del mes de octubre, premio totalmente merecido y que yo creo que es una forma de ratificar también el golazo que metió el otro día ante el Sevilla Club de Fútbol. Volvía para terminar pues analizar un poco lo que ha dicho Iker Casillas, os dejo aquí el tuit, bueno pues criticando un poco la elección o poniendo en duda la credibilidad de la elección del Balón de Oro que se dio ayer, ya saqué el vídeo aquí en el canal dando mi opinión, por supuesto si no lo has visto te invito a que lo hagas porque bueno me despacho bastante a gusto la verdad, es cierto que bueno que cuido poco los modales, por lo menos es uno de los vídeos en los que tengo menos miramientos pero fruto del cabreo, pero ya no debido solo a que lo ganara Messi sino a un cúmulo de circunstancias que vi que se dieron en la gala y que no me han gustado en absoluto, por cierto para final de año tengo pensado preparar un vídeo confeccionando el mejor once del año bajo mi punto de vista y os analizaré nombre por nombre el once titular y el por qué he elegido a todos y cada uno de esos jugadores, con lo cual no te lo pierdas, estate pendiente de Jaime Rengue, suscríbete al canal para que te vayan llegando y dale a la campanita sobre todo para que te lleguen las notificaciones conforme subo contenido para estar al día porque yo creo que te merece la pena, son vídeos muy chulos, muy entretenidos, con lo cual no lo pienses más, no te lo pierdas y recuerda mañana 23 horas de España vendremos aquí analizando lo que ha sido ese partido entre Real Madrid y Atleti Club de Bilbao, espero y deseo que sea una victoria de la entidad madridista, ya sabéis aquí en Jaime Rodríguez, en Jaime Rengue, en tu canal madridista